¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy TvP y hoy estamos en una nueva noticia Espero que dejéis vuestro like atentos todos Porque se han anunciado los nuevos beneficios Para los miembros de Playstation Plus Y es que este mes de diciembre Recordemos que los usuarios del Plus Contarán además con los juegos gratuitos del mes Que ya os anuncié Con beneficios en diferentes actividades Que Sony ha anunciado en el día de hoy Entre todos los beneficios destacan Los descuentos de hasta 25% Que los usuarios van a poder conseguir En entradas para conciertos y festivales En Ticketmaster Por la compra de entradas en conciertos de artistas Como Pink Noise, The Darknex The Darknex Darkness, perdón, Neumann O el Festival de Oro Viejo Los miembros de Playstation Plus También van a encontrar un descuento exclusivo Del 20% en Playstation Store Para hacerse con dos grandes títulos del catálogo De Playstation como Dry Club O Bloodborne Game of the Year También van a poder disfrutar De un 20% de descuento En todo el merchandising oficial De Playstation Disponible en Playstation Gear Además podrán asistir en exclusiva El próximo 10 de diciembre Al preestreno de la película El desafío The Walk En Madrid y en Barcelona Muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre informando a la última Like y favoritos Suscríbete si no lo estás Síguenos en Twitter Y nos vemos en la siguiente Chao